No nací para estar con la gente. Hay mucha gente que escuchan estos videos que se sienten igual. Alguien dice, no me importa si no le caigo bien a nadie. Yo no nací para agradar a las personas. Yo percibo a la distancia que mucha gente que vive ese tipo de soledad, apartándose de todo el mundo, como el patito feo. No está viviendo plenamente. Alguno podría decir, soy consciente de que por mi modo de ser y de actuar no le caigo bien a mucha gente. Pero como pasó el tiempo, también dice, soy consciente de que no me importa. ¿Cuánta gente se siente así? Alguien dijo, soy como el lunes, a nadie le gusto. A veces pienso, qué triste es pensar que no encajamos con nadie y nos aislamos. Hay mucha gente que vive en una isla, en medio de la sociedad, pero uno no sabe lo que piensan, lo que quieren. Por eso viven diciendo, no tengo por qué soportar a nadie fingiendo que le caigo bien. Prefiero la soledad que una vida repleta de falsos e hipócritas. Algunos asumen que todos los que se llevan bien son hipócritas. Y eso no es verdad, aunque hay hipócritas también. Hay poetas que han escrito acerca de ese tipo de soledad, diciendo, adoro mis silencios, mis pausas, mis momentos de soledad, cuando cierro la puerta al mundo y me dispongo a sentir. La realidad es que para amar hay que emprender un trabajo interior, que a veces solo la soledad lo hace posible. ¿Alguna vez hemos hablado de tomar un café conmigo mismo? Hay personas que dicen, a veces me gusta optar por la soledad sin darle explicaciones a nadie. Es tan hermosa la paz también, el silencio, la soledad, que alguien escribió esa frase tan hermosa diciendo, qué bonito se siente el silencio, que se sienta y se queda quieto en soledad, donde hay tanto que escuchar. Qué bonito el silencio, que calma y sana sin premura, que me habla al oído y un beso tibio me da. Por otro lado, la soledad no existe, la creamos nosotros algunas veces cuando olvidamos que Dios está con nosotros. Yo quisiera decirte hoy que no temas al tiempo, nadie es eterno. Tampoco le tengas miedo a las heridas, te hacen más fuerte. no temas al llanto, te limpia el alma. No temas equivocarte o cometer errores, te hace más sabio. Y tampoco le tengas miedo a la soledad, porque Dios, ese Dios que te ama, siempre, siempre está contigo. también en la soledad, Dios está contigo. Quien tiene a Dios en su corazón, jamás experimentará la soledad, aunque todos se alejen. no sé dónde vives hoy, no sé en qué lugar estás, pero ahí donde te encuentras, yo te invito a orar juntos y decirle, mira mi corazón, querido Jesús. Te abro las puertas de mi alma, trata con mis miedos, con mi ansiedad, con mis errores, perdonándome. Querido Jesús, necesito de tu abrazo. No he llegado a confiar tanto en la gente, pero sí en tus abrazos, en esos abrazos tan buenos. Dios, quiero pedirte que me ayudes, porque me he estado sintiendo solo, sola en este tiempo. extiende tu mano. Querido Jesús, tú que siempre me amas, abrázame, acompáñame, ayúdame. Oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué buena es la compañía de Jesús, estando con la gente o estando sin gente, pero que Jesús llene todos los espacios de nuestra alma cada día. Amén. Amén. Si te gustó este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Recuerda siempre que cada día seremos más. Para aquellos que quieran comunicarse, que a veces nos preguntan, y no lo damos siempre, te damos el WhatsApp para comunicarte, más 598-97-10-22-77. Amén.